hola amiga fashion qué tal cómo están espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy les traigo a compartir un nuevo vídeo para dejarles a todas las tendencias que se vienen en ropa para mujer en esta nueva temporada de primavera verano 2024 así que les voy a adelantar algunas ideas de inspiración las cuales tú podrás recrear con prendas muy sencillas la mayoría son outfits muy casuales los cuales son cómodos como sabemos en la primavera verano hay días que hace mucha calor así que es necesario que obtengamos aquellos tipos de prendas prácticas que usar y al mismo tiempo muy frescas para que nos puedan brindar mucha comodidad por eso les he recopilado todas estas opciones para que tengan muchísimas ideas de qué es lo que se viene en la moda para mujer para esta nueva temporada así que aquí veremos opciones para todos los gustos y por supuesto la primavera verano es esa temporada ideal para llevar aquellos colores bonitos que transmiten mucha alegría y que sin duda alguna son muy combinables y femeninos así que aquí verán muchísimas opciones si quieren seguir viendo más contenido como este pueden suscribirse a este canal y no olviden en dejar su apoyo con un like y compartiendo este vídeo primero y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.